Cuando era joven veníamos desde Santa Isabel o chicos a pasar por la pasarela que nos costaba 10 centimos, de propio veníamos a pasar por esta pasarela. Pues yo por este penteo, por la pasarela, he pasado muchas veces con mi madre, al Mercado Central. Fue en la década de los 30 cuando se planteó la construcción de esta pasarela. Se abrió al público el 8 de febrero de 1941. Era toda metálica y respondía al proyecto del ingeniero Luis Fuentes López. Únicamente estaba destinada al paso de personas. Un ingenio flexible y ligero que funcionaba de forma permanente tanto por el día como por la noche, aunque cruzarlo era aventurado cuando soplaba cierzo. Como era bastante larga, pues claro, cuando llegamos al centro de la pasarela... Antes de su desaparición, en la década de los 60, este paso se convertiría en el mejor mirador desde donde observar las obras del gigante que comenzaba a clavar sus pies de hormigón en el río y que se convertiría en la cuarta vértebra de la columna de enebro a su paso por la capital aragonesa. ¡Suscríbete al canal!